Panamá en el año del dragón fue el título que para este trabajo nos propuso un amigo importante, uno entre las varias docenas de panameños que a ritmos infernales entrevistamos en estos 15 mágicos días. Y la maquia comenzó a aparecer precisamente con él y su barba blanca, transmitiéndonos entre la ruina de la ciudad antigua de Panamá el sabor de épocas pasadas. Y de repente, las aspas de un moderno helicóptero militar y el residuo de un símbolo de nuestros tiempos nos devolvieron violentemente a la realidad. Chuchú Martínez, poeta, escritor y luego escolta personal de Omar Torricos, cuenta en su libro Mi General Torricos, con el que ganó en 1987 el premio Casa de las Américas, una anécdota que nos hizo recordar más tarde aquella imagen. Al general, una vez, en el Palacio de las Naciones Unidas, en Nueva York, mirando una serie de esculturas modernas con las que tienen adornados los pasillos, se le ocurrió la idea de una simbólica escultura. Encima del pedestal, una sencilla botella de Coca-Cola rota. Yo pienso que el consejo de Santiago Álvarez de comenzar este reportaje aquí, en las ruinas de Panamá, es perfectamente acertado desde un punto de vista político e histórico. Ahora, estas ruinas tienes que complementarlas con otras ruinas que vas a ver en la ciudad de Panamá. Empezamos a filmar en las ruinas por consejo de un gran maestro del documentarismo moderno, uno que hace 30 años quebró todos los cánones del cine hasta entonces establecidos. Santiago Álvarez. Yo creo que ustedes pueden empezar filmando las ruinas de la Panamá, la antigua. Que, dicho sea de paso, tiene una historia muy panameña, porque es el ismo. Había apenas terminado de filmar en Panamá su último documental, 1999, y le simpatizamos por nuestro anterior trabajo, Nicaragua, un día en la tregua, que la televisión panameña proyectó en aquellos días varias veces. Los consejos los tenemos que recibir de ustedes. Nosotros aprendemos con juventud como ustedes, porque están en la verdadera línea del trabajo cinematográfico en estos momentos en el mundo. Nuestra intención original era la de seguir estableciendo, también en este número sobre Panamá, una suerte de relación polémica con los interlocutores de la calle, del gobierno, de la oposición. Pero, la magia caribeña y la buena suerte hicieron que entrevistáramos y filmáramos tantas personas y tales cosas, incluso a músicos improvisados, que todo ese material no habría podido ser comprimido, ni en 15 minutos, ni en 15 días. Panamá es un nudo de contradicciones, es la encrucicada cíntrica por donde pasan todas las rutas de la tierra, como dice el general Noriega. Por eso, le llaman el corazón del mundo. Los panameños son buen agente, simpáticos y parecen ser sinceros. El presidente, los ministros, la gente de gobierno, hasta los militares y de igual manera la gente de la oposición. Desde Arias Calderón hasta los hombres, las mujeres, los muchachos del pueblo, que por lo general declaran no querer a este gobierno y mucho menos a Manuel Antonio Noriega. ¡Viva Estados Unidos! Y el gringo, el yanqui, morirá como Drácula, con la estaca adentro. Pero la mayoría tampoco quiere a los Estados Unidos. Reclama su soberanía nacional y no solamente sobre el canal. Sin embargo, es bastante difícil encontrar a alguien que hable en contra de Torricos y de su pensamiento. Aunque haya muerto, la presencia del general mágicamente se siente y se respira por todo el país. Así es, sobre todo en la zona popular cerca del canal, que a las 12 del día del 31 de diciembre de 1999, según los tratados firmados por él y Carter, será totalmente devuelto a Panamá y a los panameños. Y así su imagen, su presencia, nos siguió por todos los lugares que filmamos, del primero al último día, en una y cientos de situaciones surreales que se crearon desde el Atlántico hasta el Pacífico. La última, en la playa del Farallón, cerca de la casa dentro del pueblo y del cuartel donde él vivía. También, casi como por magia, fue allá en su casa y precisamente filmando su cama vacía con Chuchú que recordaba y recordaba que se nos acabó el último centímetro de cinta. Y era Chuchú Martínez, el amigo que nos había sugerido Panamá en el año del dragón, que efectivamente será el título de un documental más completo que ya estamos preparando, pero que no respetará ninguna norma tradicional o alternativa de la comunicación, al igual que este boletín informativo que solamente pretende restituir puntualmente la palabra sin comentario a otros tipos de personas marginadas por la historia, con razón o sin razón, pero, de todas maneras, marginadas también. que no respetará américa latina y el pueblo panameño le han dado a usted un check en blanco en este momento como piensa responder a la obligación que ahora tiene de ser un dirigente latinoamericano de nuestra américa el problema de américa latina es un problema que en esta época posee unas connotaciones muy especiales muy especiales porque los mundos los pueblos están ya en hacia una ruta de liberación total hacia una concientización de sus problemas ya no es la américa latina de los tiempos de la patria boba ya américa latina ha aprendido en la experiencia de otros pueblos de otras naciones panamá por ejemplo viene del regreso del colonialismo y viene el regreso con una gran energía patriótica de liberación con una gran enseñanza entonces nosotros consideramos que esta juventud que va hacia un nuevo siglo que es el año 2000 cuando nos encontremos nosotros con otros esquemas de un mundo nuevo y diferente un mundo de transformación un mundo que viene de experiencia de tres guerras mundiales de la guerra de baja intensidad que ha causado tantos y tantos daños y tantas laceraciones en los pueblos de américa entonces nosotros y cada hombre de américa cada dirigente de américa tiene una gran responsabilidad una responsabilidad de entregarse totalmente a esa causa porque los minutos que representen en esa entrega serán los años de liberación que dejaremos como herencia a otra generación y además el año 2000 para el general noriega y para el pueblo de panamá tiene un doble sentido un segundo sentido tal vez el primero para panamá más importante quizá exactamente a nosotros el año 2000 nos encontrará dando el ejemplo de haber peleado en la última trinchera de la dignidad latinoamericana en ser el pueblo que sacó la última estaca del colonialismo en américa y esa estaca del colonialismo que desde 1903 tiene panamá en su corazón es la que será el sello total la bandera izada de lo que los pueblos ya tienen para para el año 2000 otras metas otras metas más desarrollistas más pacíficas de búsqueda de otros intereses y no de los intereses guerreristas que han sido la sombra de este siglo comandante porque no aceptó se el paquete de schulz cuando aparentemente era muy favorable para usted como hombre para el hombre noriega correcto hay cosas en la vida que que el imperio y que los poderosos y que los prepotentes consideran que la vida es blanca o negra o que no existen matices para la vida que el hombre tiene un precio y entonces allí se equivocaron con manuel antonio noriega manuel antonio noriega no es manuel antonio noriega con sus intereses personales sino manuel antonio noriega como el panameño con los intereses de panamá entonces allí se equivocaron al creer que yo tengo un precio yo no tengo precio yo no tengo precio yo soy un hombre de carne y hueso su nombre material pero soy un hombre con una gran fuerza espiritual con una gran capacidad de patriotismo que rebasa los intereses materialista de vivir bien o de vivir cómodamente en un país o con dinero no ese no es manuel antonio noriega quien es esa parte del dirigente y militar el sucesor de torrigos el hombre noriega el criollo del terraplén yo soy el producto de esa generación de panameños que cada día se levantan en los barrios pobres pero que mirando el mar siempre tienen una ilusión de ser de crecer de los buenos hábitos de los grandes pro hombres de latinoamérica entonces nosotros aprendimos a querer ser de panamá le damos gracias a los eeuu le damos gracias toda la generación panameña a los eeuu porque nos hicieron más patriotas más peleadores teníamos siempre una 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 revancha en frente un desafío entonces eso es lo que nos hace a nosotros diferentes mismas virtudes de omar torricos exactamente porque eso fue mi maestro y cuando los hombres se deciden en una lucha de liberación en una lucha de patriotismo no hay dinero que los compren y eso es lo que ellos no comprenden y después eso fue lo que ellos no sabían de manuel antonio noriega antes de dormir la noche y pensando la muerte de ricos a quien le da la culpa usted como persona bueno nosotros no queremos ser demagógico queremos ser realistas por las leyes de la física por las leyes de la física vemos que el avión hizo un pivoteo y se incrustó en el cerro pero también por las leyes de la seguridad y del terrorismo también le damos un porcentaje a esos que buscaban la vida de torrillo porque torrillo era peligroso para ellos a quienes especialmente al imperio no no el imperio del establishment es no tiene no tiene facetas es intangible difícil luchar contra la droga con un canal muy difícil muy difícil y tenemos la gran ventaja de que nuestra población no es de demanda entonces nosotros que tenemos nosotros somos víctimas víctimas de ese mercado de consumo que se encuentra en los eeuu porque porque nuestra posición geográfica nos hace forzosamente tener que recibir ver custodiar vigilar estar alerta contra ese tráfico forzoso que prueba un patriota honesto así como usted se define ser acusado de tantas cosas pues se me canta es correcto y por eso la tranquilidad de conciencia porque como no me pudieron doblegar ante el miedo como no me pudieron doblegar ante el dinero como no me pudieron doblegar ante las cosas fáciles ante la vanidad y el poder entonces vinieron a doblegar o tratar de doblegar en los puntos donde los hombres se inutilizan pero como ese pecado no es de manuel antonio noriega en manuel antonio noriega peleará y seguirá peleando por su patria pero que prueba que prueba ser acusado de narcotraficantes de de asesinos que siento bueno siento una gran una gran energía de querer seguir peleando seguir peleando porque tú tienes la razón también jesucristo fue acusado de esto también torrio fue acusado los grandes líderes de latinoamérica en su momento determinado perón velasco alvarado fueron acusados porque porque el imperio no admite competidores ni admite dignatario con dignidad puede un un general tener realmente un concepto de paz y si lo tiene tiene también algún mensaje de paz entonces hacia el mundo que quiere aprovechar para enviar un general puede y debe tener un concepto de paz porque precisamente hasta las guerras que se hacen se hacen en busca de la paz entonces el general que no tenga el concepto de paz entonces no es un estratega ni es un profesional de las armas porque las armas solamente son utilizadas y deben ser utilizadas para la preservación de la paz entonces nuestro mensaje al mundo sería de que la propia determinación de los pueblos que es el respeto al derecho ajeno como dicen los mexicanos esa es la ecuación que da la paz si los pueblos son respetados por los más grandes entonces esa ese respeto que ellos reciben los pequeños pueblos las pequeñas naciones los obligan a ellos a vivir en paz entre sí se estaría dispuesto a también a regresar a la vida civil exactamente porque las motivaciones son diferentes ya habría otro tipo de lucha una lucha por el progreso una lucha por 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 cosas nacionales una lucha por un desarrollo integral entonces ya no habría una lucha contra una una potencia internacional ese es su mensaje o quiere enviar algún mensaje más no yo creo que la conversación abarca en el corto tiempo muchos temas muchas gracias gracias a usted ah 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 ah